Hola amigos y amigas de Salud Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy vengo a hablarles de un tema que es interesante que es la restauración emocional. De alguna manera quiero hablarles de eso porque es algo que sucede en el matrimonio, que nos vamos generando profundas heridas a nivel emocional el uno al otro y nos vamos distanciando a través de ellas porque de alguna manera la mejor forma como de expresarlo es que somos como dos seres que estamos con profundas quemaduras y y nos queda a veces difícil conectarnos y contactarnos porque estamos lastimados porque nos sentimos como un quemado que no se le puede tocar la piel porque las heridas emocionales es la parte más sensible del ser de alguna manera es casi como nuestra piel y entonces en ese sentido yo quiero que hoy miremos cuáles son esas heridas como las causamos y de alguna manera cuáles son van a ser las estrategias que nos van a llevar a la recuperación de esa piel de la relación y a esa piel de nuestro propio ser. Yo puedo decirte que de alguna manera a veces nos acostumbramos a ciertos comportamientos y cierta forma de expresarnos hacia el otro porque lo aprendimos desde casa a veces utilizamos las ofensas, las críticas, los insultos, el sarcasmo y de alguna manera eso se vuelve en nuestra relación como un producto acumulado como si fuera un sarro como de alguna manera se va generando como un residual en nuestra relación y va generando como una costra. Cada vez que llega ese mugrecito se va ampliando en la costra y de manera que muchas veces eso es lo que nos separa del otro porque nos vamos como endureciendo. El sarro es algo que cuesta muchas veces retirar porque es algo que se endurece y esa metáfora y esa o esa comparación la quiero utilizar para que ustedes se imaginen lo que se va armando en el corazón de cada persona cada vez que yo le hablo me dirijo a ella incluso con el tono de voz con la forma y con la actitud y le estoy haciendo daño. De alguna manera pienso yo y tenemos que hacer conciencia un poco las mujeres que nosotras porque hablamos más nos comunicamos más y expresamos más lo que sentimos y somos tan emotivas muchas veces somos las que propiciamos eso mucho más en casa. El hombre tiene un poco digamos actitudes que son distintas a nosotros y que de alguna manera en algún momento puede generarse agresiones físicas porque son más por su fisiología son más agresivos no estoy diciendo con ello que el hombre sea agresivo sino de alguna manera su comportamiento puede ser un poco más rudo lo podemos ver como un poco más agresivo porque puede hablar de jalonar, de tirar, de empujar de una manera que él no lo puede percibir muchas veces que es agresión sino que hace parte del comportamiento cotidiano entre los hombres pero las mujeres agredimos emocionalmente con mucha más facilidad que el hombre y en ese sentido yo quiero hoy esto hablarles de eso no significa que no haya hombres que agredan emocionalmente a una mujer significa que las mujeres tenemos esa tendencia por nuestra propia naturaleza a hacerlo con mayor facilidad ¿por qué? porque tenemos mejores habilidades comunicativas y eso hace parte de nuestra forma de ser femenina ¿cómo agredimos nosotros al otro? cada vez que lo hacemos expresando nuestros sentimientos y nuestras necesidades pero con un tono hiriente enfatizando mucho desde el tú, tú hiciste, tú me hiciste, cuando tú hiciste tal cosa entonces estamos generando en el otro una defensividad cada vez que yo estoy señalando al otro estoy agrediéndolo uno puede pensar yo no estoy haciendo ninguna agresión frente al otro pero sí lo estoy haciendo y en eso tenemos que tomar conciencia porque muchas veces hemos llevado a que se vuelva normal ese tipo de comportamiento y ustedes dirán ¿de dónde? nosotros aprendimos a ser agresivas emocionalmente generalmente lo hacemos en casa generalmente lo aprendimos en nuestra casa con papá y con mamá esta forma de relacionarnos de alguna manera con la agresión emocional hacia el otro es algo que aprendemos y generalmente lo aprendemos en casa son conductas que vemos que lo hacía mamá incluso nuestro padre que lo aprendemos en el colegio a través de la educación pero principalmente lo aprendemos a través de los medios son medios en los cuales estamos hablando permanentemente de todos los tipos de agresiones y cada noticia que es negativa y que la percibimos como negativa es una forma de agresión que recibimos del entorno y entonces en ese sentido quiero que sepas que así como lo aprendemos lo podemos desaprender y esa es la clave todos esos comportamientos agresivos los podemos desaprender y podemos ser sanados en la totalidad desde la raíz que lo produce ese tipo de reacciones en nuestro contexto nosotras las mujeres aprendimos a que teníamos que hablar mucho y teníamos en especial que repetir muchas veces las cosas para ser entendidas porque de alguna manera percibimos que no somos escuchadas y sucede porque el hombre no nos retroalimenta positivamente lo que nosotros hablamos ya sea porque no nos contesta o porque lo que hablamos no nos responde o no se genera un comportamiento o una conducta como respuesta a lo que hablamos entonces volvemos a repetir y volvemos a repetir y volvemos a repetir de alguna manera esto es lo que nosotros comúnmente llamamos cantaleta en nuestro lenguaje generalmente las mujeres usamos palabras que generan culpa que señalan, que rectifican, que pretenden cambiar al otro que de alguna manera pueden llegar al otro como bloqueantes porque entre más nos repitan muchas veces el otro se siente inhibido para dar una respuesta positiva a lo que decimos se busca generalmente que el otro cambie con lo que nosotros hablamos y muchas veces nuestro lenguaje se vuelve manipulador piensa en como tú le hablas a tus hijos, como le hablas a tu esposo piensa a tu esposo como le hablas a tu esposa eso que de alguna manera vemos en casa y que aprendimos en casa y que era tan normal hoy en día debemos tratar de corregirlo porque no significa que porque lo hacían allá en casa estaba bien hecho porque muchas veces nosotros aprendimos ello y nunca nos dimos cuenta que nuestro padre o nuestra madre estaba siendo herido y agredido emocionalmente otras formas camufladas de agresión emocional es estar hablando del pasado es estar trayéndole a nuestro esposo su pasado, sus heridas del pasado porque aquellas situaciones que tal vez traemos del pasado son precisamente sus heridas y ellos se sienten nuevamente lastimados y aquel ser que está a nuestro cuidado no sabemos cómo protegerlo sencillamente lo exponemos y muchas veces por eso ellos responden con reactividad y de alguna manera también lo hacemos a través de la queja es también una forma de querer controlar al otro porque nos estamos quejando para que él haga lo que queremos que haga para nosotros también tenemos un lenguaje controlador estamos preguntándoles siempre en dónde está, qué hizo, cuándo lo hizo, con quién lo hizo y ratificamos y ratificamos ese tipo de preguntas que se vuelven insidiosas y controladoras a veces lo hacemos queriendo sabotear las ideas y los sueños del otro sus deseos, de alguna manera lo que hacemos es quitarle el brillo al otro y eso es una forma de lastimarlo es qué debemos hacer nosotros empezar a cambiar esa forma de comunicarnos y esa forma de interactuar el uno con el otro lo primero, saca afuera todos los insultos y menosprezos que puedas tener con tu esposo deja de sacar el pasado y de sacar en especial aquellas cosas que lo hacemos como para que se luzcan sus errores y se luzcan sus experiencias negativas del pasado deja de descalificar sus opiniones, sus proyectos y sus sueños de alguna manera hazle sentir que es importante lo que él logra y busca que él de alguna manera sienta que en ti puede confiar sus logros, sus anhelos y sus resultados cuando nosotros estamos amenazando constantemente a la pareja, al cónyuge con irnos de casa, con abandonarlo eso es una forma de agresión y quiero que lo empecemos a regular nosotros sabemos que debemos cuidar la bendición y ese tipo de comentarios, argumentos debe salir de nuestro vocabulario ¿Qué otra forma de agresión usamos? cuando todo lo contradecimos todo lo que expresa lo llevamos a la contradicción solía pasar en mi relación, yo decía algo y mi esposo de alguna manera volvía y me contraargumentaba esas eran formas negativas que teníamos de interacción en nuestra comunicación cuando todo lo que hace nuestro cónyuge nos genera crítica y lo criticamos por todo cuando utilizamos un lenguaje sarcástico cuando interpretamos negativo incluso las cosas que nos dice, que piensa, que hace lo interpretamos como negativo y usamos palabras negativas para nuestro cónyuge cuando se depende financieramente del otro y de alguna manera lo hacemos sentir por nuestra manera como nos expresamos cosas como tú no haces nada, yo te doy todo, tú piensas que yo solamente soy una máquina de producir dinero cuando no se consultan las opiniones y de alguna manera se pasa por encima de sus criterios y se toma decisiones sin contar con el otro cuando solo se da órdenes cuando se desconfía del otro y se cela por cualquier causa cuando se crean sentimientos de culpa de todo lo que hace o deja de hacer y cuando se descalifica o se desvaloriza frente a otros ¿qué hay que hacer para cerrar? toma conciencia de cómo estás interactuando al otro toma medidas para cambiar la forma de comunicación y en especial empieza a valorar a tu cónyuge y en especial y de manera muy importante pon a Dios en tu corazón para que lo que haya de abundancia en tu corazón sea su palabra, sea su amor, sea el perdón porque recuerda de la abundancia de corazón habla tu boca y generalmente lo que sale de tu boca puede llevar a agresiones que dañan emocionalmente a tu cónyuge recuerda, tu puedes aprender nuevas pautas de interacción y una comunicación más asertiva en pareja cero agresiones emocionales ese es un patrón que tu puedes cambiar en pro de tu relación guarda tu relación matrimonial recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio acaba con los problemas, no con el matrimonio me encantará que entremos en contacto tú y yo llámame al 320-809-6561 o ubícame a través de las redes sociales Olga de Rosso, Psicología del Perdón, Lazo de Tres Hilos y vamos a tener nuestra página web www.lazodetreshilos.com llámame si estás interesado en pertenecer a los grupos de apoyo en crisis matrimonial, restauración matrimonial y matrimonio para que puedas construir el matrimonio que Dios quiere para ti un gran abrazo les envío, los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!